Hemos vuelto a la mina a las 2 de la mañana y el agujero por el que nos caímos sigue abierto sigue abierto vamos a romper un poquito más a ver si se repara ese agujero pero vamos oh, maravilla se reparó pues por ese agujero nos caímos ahora vamos a comer, beber y salir al pueblo ese nuevo a ver que tal venga bueno, mientras nos hacemos un vamos a empezar a hacerlo 3, 2, 1 bueno, mientras nos hacemos un palo nuevo y lo combinamos con el que tenemos que está en reparación ahora mismo vamos a ir recogiendo el huerto y replantando será un par de minutillos lo que tardará en hacerse así que ya aprovechamos si mal no recuerdo tengo abajo algo de algo de fertilizante lo vamos a colocar aquí también para que no salga un poquito más un poquito más de comida a ver patatas por un tubo que no sea por patatas que no se que no sea ese el problema 54 28 patatas pues yo creo que voy a empezar a dejar voy a pirar el fertilizante son dos trozos de fertilizante nada más mira solo dos trozos un par por lo menos por lo menos dejamos por aquí la mitad del maíz y la mitad de las patatas y la mitad de las setas también porque no y con el resto a ver lo que también tenemos aquí mira la mitad la vamos a colocar aquí queremos salir para hacernos vintajes y demás y el resto pues haremos semillas he dejado joder he dejado el fertilizante en vez de la tierra sí señor vale entonces hemos dicho que con esto haremos semillas con esto también haremos semillas con todo esto semillas a lo tanto estamos perdiendo aquí un montón de tiempo falta tierra joder tierra aquí no queda espacio en la cola bueno pues hazlo tú aquí tenemos otro paro más otro pico más y vamos a aprovechar para combinar este con este dos sesenta y dos venga dos sesenta y dos eh lucero del alba tres sesenta y dos tres cuarenta tenemos uno de tres noventa y nueve y lo que vamos a hacer tres cuarenta y sale cuatro dieciséis cuatro dieciséis pues yo creo que le vamos a echar un esos sesenta puntos disponibles los vamos a meter en en una fabricación más rápida no en el reparador nivel veinte otro más con niveles eh que más que más a ver red de construcción por aquí parece que mira armas contundidas pita palea nivel cuarenta tenemos 11 puntos los que nos harían falta y podemos subir un nivel más de pita palea y nos siguen quedando veinte veinte que de momento los vamos a dejar en reserva esos veinte podemos poner otro más de tirano sedo sexual podríamos pero de momento lo vamos a reservar ya tienen las semillas pues venga le vamos a guardar todo por aquí y luego a que no acaba todavía bueno dejamos la tierra guardamos las semillas y luego por la noche ya plantaremos cuando volvamos que si no se nos hace muy tarde ya son las ocho de la mañana hace rato que deberíamos haber salido todavía estamos aquí liados vamos a la llave ingresa llevamos la pistola cuchillo de caza sí yo creo que sí que en principio tenemos todo lo que lo que nos hace falta el pico lo he dicho guardamos las semillas y nos vamos vale si hay que en la entrada también hay un par de coches que vamos a desmontar lógicamente y en el parking del hotel también hay un montón de coches que también podríamos desmontar pero en otro momento tampoco falta que sea todo ahora mismo vaya nevada vamos a ir dejando porque se da moto ya y vamos a ir inventario bastante petado y ahora vamos a empezar el cachondeo a ver está ahora todo bien vale vamos a dejar la comida ¿qué más dejamos? esto que ahora no lo vamos a usar esto supongo que tampoco ni esto ni esto que hay un montón de cosas que sencillamente sobran fuera 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 uno de agua fuera esto también fuera todo lo que puedo dejar ahora mismo son huecos libres para ir pillando hierro seguro que pillaremos algo que sí que me había falta pillar es algo de madera le vamos a dar un es igual es igual tampoco nos vamos a poner en plan tiki-miki con todo es cierto la que hagan no sé ¿dónde estaba la casa aquella del la casa aquella del mira la casa aquella del búnker es esta ahí estamos bueno pues ya estamos aquí vaya recibimiento vaya recibimiento ven aquí campeón aquí se ven bien como llegan los zombies en la nieve se ve bastante claro hasta los arrastrados que me llevo ahí menos mal que suenan con ese sonido tan característico de crujir por donde pisan si no ton ton que me llevo ahí no no amigo uy 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 esto se está poniendo esto se está poniendo se está poniendo tenso eh lo que sí que he hecho en falta ahora mismo es es haberme preparado la ballesta con unos pirotes explosivos eso es lo que son falta cuántos zombies hay tío dos cuatro seis ocho nueve diez más los que me he cargado eh vale nueve ocho siete seis jajajaja cinco cuatro tres hace más dos ya no he ponido más maldito arrastrado uno y ya deberían estar pero hay por lo menos un par más o tres o cuatro joder bueno, pues esto nos vendrá bien para subir de nivel y daré algunos puntillos más para para ganar toma, ahí te la llevas vaya maravilloso el palo desde luego hay que hay que seguir subiéndolo mira, otro más el palo hay que seguir subiéndolo porque esto esto nos salvó la vida, ya nos lo salvó la horda y nos lo seguirá salvando seguro, eh vaya matanza gratuita que hemos hecho ya en un momento son los que veníamos solo aquí a saquear pero bueno, se han empeñado en mirad, el desgraciado joder si es que cuesta andar y todo de la cantidad de cadáveres que hay bueno, a ver que sacamos de todo esto supongo que basurilla solo ya puede tener algo interesante un leñador, ¿no? más no se cansan, son insaciables pues nada palo hay para todos, eh si quieren seguir viniendo ningún problema esto se ha llegado si mira como se esconden bueno pues a lo que veníamos venga, que se nos hace tarde ya que estamos vamos a saquear esta casita algo de madera sí, porque le vamos a dar un castañazo ahora a un árbol para pillar algo de madera porque esto tiene unas jornaciones sí, es como si sigues en la receta del del guchillo ay ya sabía la receta y la del martillo también ¿verdad que la sé? sí sí que la sé sí pues lo he dicho le vamos a dar aquí un un golpecito a un árbol para pillar algo de de madera suficiente y nos vamos al bunker esto hay que bajar con cuidado porque si baja muy alegre que los coges enteridos en realidad no hace falta romperlo pero seguro que si no lo rompo me lo acabo comiendo porque los pinchos desde luego no sé por qué pero son como una especie de imán desgraciado rompete ahí está ostras tengo el inventario lleno de mierda creo que me va a tocar subir a la a la moto a vaciar buf ocho mil en la puerta esto lleva un ratito ¿eh? hehehe y 히 Bueno, esto ya casi está Ya casi no, ya está A ver, lo que encontramos por aquí Una caja La conozco esta, sí, ¿verdad? Sí, conocida Bueno, pero me la llevo igual Aquí, nada Aquí Algunas recetillas saldrán, ¿no? A ver si sale alguna que no tenga Aunque ya sería mucho pedir Parece que con que salga alguna ya será suficiente Mira Esta es el taladro, la tengo esta Más zombies Parece que sí que la conozco Ahí está De la AK Pues no estoy seguro de si la conozco o no, ¿eh? No me pone conocido Pues mira Vamos a aprovechar y la vamos a leer Está igual Oigo zombies arriba, ¿eh? Conocido, vale Y esta Conocido, vale Ok Sí, caza conocido Y mazo hierro Esta no la conozco todavía Y seguro que la he vendido Y sin conocerla, ¿eh? Hay otra puerta aquí De las De las tocho, ¿eh? Otro ratillo que llevará esta Sí, pero dentro hay un par de cajas de armas Entonces Si o si la voy a romper También hay un par de cajas yang Cargén De las tocho, ¿eh? Tief Música Pues mira, dos no, tres, tres cajas de armas, una de munición y aquí hay varias cajas cerradas en este búnker puede tener cosas interesantes, vamos a ver caja de armas, vacía, malo caja de armas, vacía caja de armas, hostia que pesado de verdad mira, aquí sí que hay cosas, eh que me llevo caja de munición, espérate, espérate que no me hace gracia abrirle así de espaldas es muy difícil que entren aquí pero podría ser entonces, esos son cohetes muy bien, muy bien dos no, tres cajas de armas tres aquí y otra en la base de bandidos serán cuatro cajas de armas para saquear a ver que nos encontramos digo yo que algo interesante lo llevaremos aquí un pico y que se muerdo por lo menos a nivel 300 un pico y que se muerdo por lo menos a nivel 300 por lo menos a nivel 300 por lo menos a nivel 300 me ha tardado bastante a romper las cosas uy, la hora, a las seis de la tarde ya no te da se prisa, eh mientras que hemos salido tarde y el recibimiento tan caluroso que nos han dado vamos a perder aquí el día uuuh, muchas cositas, muchas cositas esto, despedazando esto, no mira eso no hace falta tirarlo porque nos podemos hacer un par de flechas y así y ahora ya las podemos tirar mira, fuera que más tiramos la piña, fuera esto, fuera papel fuera la ropa fuera esto, fuera chaquetón uuuh, 167 el chaquetón se queda definitivamente esto lo despedazo también a ver, cuánto espacio tengo ya bueno, este momento suficiente para coger todo esto siguiente caja para que me cabe y la última caja ostia, cuántas cosas ostia, cuántas cosas ostia, cuántas cosas 4 huecos y me hacen falta 5 3 de pólvora fuera si, no? si, venga que si me lo llevo todo yo creo que aquí ya lo vamos a dar por finiquitado ostras, lo que me haría falta ahora es una escalería de mano esto esto es escopeta rifle de caza rifle de caza, pues mira ensamblar con rifle de caza parte de rifle de caza escopeta cañón de rifle de caza mira, un arma completa y esta y esta voy a ensamblar con sato de revólver empuñadura de revólver empuñadura de revólver bien este es un rifle completo escopeta cantona de escopeta a ver si hacemos un cudecillo más parte de escopeta cañón de escopeta también receptor de escopeta también pues otra arma completa estupendo y ahora unas escaleras para salir de aquí por favor por favor no 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 nada nada pues siete y media vamos rápido a la a la base de los bandidos a por la otra caja fuera fuerte y así nos vamos con todo ya a ver otro idiota que viene aquí a molestar no hombre no no estamos pa pa tontería de este tipo de que tienes ostia una motosierra jojo que bueno una motosierra si señor esto si que te lo puedes esperar de un de un de un idiota de estos de un idiota de estos y esta mierda que mira despegazar y fuera vamos a ver hola hola joder macho tira una vida para entrar eh toma uuuh me ha parecido escuchar algo y mira hay que estar atento a estas cosas eh sigo escuchando sigo escuchando pasos de más idiotas no 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 hoy no eh gordi hoy no parece día de horda con ese cielo a ver vengo por la caja de armas por favor no estoy para tonterías caja de armas y me largo a ver idiota por aquí hay que romper una puerta de esas blindadas que llevar un ratillo un idiota menos un idiota menos cervecita cervecita nada basura a lo que íbamos uff la nueve pues vamos tarde eh vamos tarde pero no me voy aquí sin sin la caja fuerte porque obviamente ya aunque me la llevo y me la llevo lo tengo clarísimo hoy me llevo la caja fuerte aunque ya voy a salir de aquí un poquito tarde un rato uff y después está la caja que son dos mil quenton más que tiene de de resistencia la caja pero bueno estoy jugando aquí gratis eh ya que había salido ya para casa y volver otro día pero a un perro aquí me la llevo y me la llevo por tal cosa no que lo he cabezado un rato y si mal no recuerdo aquí dentro había minas otra capa más en serio tiene una capa más que desgraciado y ahora se congela mira el saquedón es estupendo no lo vamos a poner no no va a hacer falta no 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 está empezando a dar mal rol esto ¿verdad? casi que me lo estoy pensando de marchar mi tierra como empiezan a venir zombies corriendo ya verás que gracia y los oigo por aquí eh ahora ya no hay marcha atrás estamos inadvertidos de momento otra capa más esto sí que no eh con esto lo contaba tres capas ya la segunda capa me ha parecido rarito otra capa más porque nos va a dar la vida ahora sí que ahora sí que me largo porque ya estoy todo cagado los zombies corriendo y yo no nos llevamos muy bien hoy no ciervo esta noche no con una armadura en condición hombre el palo está bien pero es que no acompaña la la armadura eh necesitamos algo que nos pueda proteger bien para enfrentarnos a los zombies con aquellos copos durante la horda y ya unos te hicieron sufrir ya había un par apenas no voy a enfrentar aquí a un a un puño de ahí más en la ciudad y espaniana espaniana mogollón ni hablar me vuelvo a visitar vaya vaya tela tres capas tenía la la jodía la jodía base de los de los banditos tres capas bueno tres capas y no hay alguna más me ha dejado eso muy muy LOL que desgraciados jajaja vamos a volver a casa y cuando nos corran pues venimos otra vez y les y les damos la suya bueno no como nos tiramos a los pinchos un rato campeón hemos llegado hemos llegado a salvos a casa Creo que vamos a hacer Lo que nos hemos dejado arriba Que se ha quedado sin Vaya Sin madera Por lo menos para sacar material Que Material que le queda pendiente Que no es mucho Vamos a replantar Vamos a bajar un poquito la mina Para ir expandiendo Y hacer una plataforma en la que colocar Las forjas Que será justo ahí enfrente Y que empieza a quemar Hacer mucho cemento Para subir toda la base a hormigón La mesa de química Aún no lo hemos usado Bueno, habrá que empezar a darle uso también Lo que no sé si aquí o abajo Ponerla ahí junto con Con las forjas Bueno, ya lo veremos luego Y esto Ya lo ha fabricado Bueno, le vamos a poner que nos haga Que nos haga un poquito de hormigón Un poquito de hormigón Y luego que nos haga más Más fertilizante Lo vamos a dejar por aquí Y seguiremos por la mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.